Voy a estar en Guanajuato con Carmen Pizano, nuestra reportera y corresponsal allá en la capital del Estado y además cronista parlamentaria, porque hay mucha actividad en Guanajuato, no solamente en el Congreso, sino también en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahí surge la noticia que ayer dieron a conocer varios diarios a través de una filtración que creemos surgió del municipio sobre la resolución del Poder Judicial Federal para negar en la última instancia el amparo a Red Recolector, la empresa que recibió dos terceras partes de la superficie de León en concesión para la recolección de basura. Esto obliga al municipio a emitir en 15 días un nuevo fallo sobre esa licitación que llevó a cabo en su momento la administración de Bárbara Botello. Pero para explicárnoslo más claramente, porque habló con la presidenta del Tribunal de lo Contencioso, está mi compañera Carmen Pizano. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo, buenas tardes al auditorio. Sí, hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Guillermina Valdovino, que es la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y sobre este tema de la recolección, la concesión para la recolección de basura en el municipio de León, primero comentarte que de los 15 días, hacer la precisión. El municipio tiene 15 días para emitir, más bien fundamentar el fallo, y 15 días hábiles. Y esos corren a partir del día de ayer que se notificó al municipio. ¿Qué pasa, Arnoldo? Y aquí aclararlo. El municipio no está obligado a reponer todo el proceso de licitación, ni siquiera está obligado a emitir un nuevo fallo. Lo único que tiene que hacer es fundamentar el fallo. Es decir, si se le dio a la empresa Red Recolector, fundamentar por qué se le está dando esta concesión a la empresa. Aunque se lo dio otra administración, la nueva administración tendría que fundamentar. Pero esto abre la oportunidad de revisar. Exacto. O sea, ellos tienen que fundamentarlo, pero... Déjame nomás comentar algo, Carmen, que creo que es importante que quede claro. Esta sentencia fue en su momento emitida por una sala del Tribunal de lo Contencioso, casi en esos términos o en esos términos. Y la empresa Red Recolector, naturalmente inconforme con esta decisión, se va a una instancia, al Tribunal de Alzada, que es el Poder Judicial Federal, y ahí se inconforma mediante un amparo, que recorre un largo camino. Entiendo que fue revisada por tres instancias distintas, un juez, un tribunal colegiado de distrito, y finalmente llegó hasta el pleno del Poder Judicial. Y se ratificó lo que había emitido originalmente el Tribunal de lo Contencioso. Eso es así, ¿verdad? Así es, Arnoldo. Realmente tiene esta resolución, que es la última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue la que resolvió ratificando o confirmando la resolución que había emitido desde marzo de 2014 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y esto es también lo que señalaba la Presidenta Guillermina Valdovino, que ellos desde marzo de 2014 habían emitido una resolución similar, diciendo que no tenía por qué reponerse todo el proceso, que lo único que ellos habían encontrado de irregularidad es que no se había fundamentado el fallo. Y después de un largo camino, como tú lo comentas, por un juez, después un tribunal colegiado y finalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución viene en el mismo sentido. Quedó en firme lo que emitió el TSA Guanajuato. Así es. Y entonces ahora la telenovela se traslada a León. Sí, porque de hecho le preguntábamos a la Presidenta, de acuerdo con esta sentencia, si con este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda sin efecto la concesión que ya se había entregado a Recolector en lo que se emite un nuevo fallo, en lo que se fundamenta el fallo. En este proceso legal, si ahorita el municipio de León no tiene un contrato de concesión con la empresa, y ella comentaba que bueno, esto finalmente lo tiene que resolver el gobierno municipal. Digo, ahorita hay uno vigente, pues, concluiré el asunto cuando revisen el fallo. Efectivamente. Digo, no se va a suspender la recolección de basura en estos días, ni mucho menos, ¿no? No, no, no. Pero sí, estas cuestiones legales las tiene que ya resolver directamente el gobierno municipal de León, porque ya, revisando todos los detalles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, tiene 15 días, iniciaron ayer, 15 días hábiles, y estaremos pendientes también, ahí a través de mi compañera Concina Ávila, qué es lo que, cómo responde el gobierno municipal. Pero también comentar, Ternaldo, algo que me llama mucho la atención, es que en este momento precisamente hay integrantes del ayuntamiento, del ayuntamiento que encabezó Bárbara Botello, que están enfrentando un proceso por posibles responsabilidades de tipo administrativa, de resultado de la auditoría que practicó el Congreso del Estado, a la concesión del sistema de limpia, están enfrentando un proceso con posibles responsabilidades administrativas, porque se encontraron irregularidades. Pero, esto dice la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, pero otra instancia que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que no hay ningún tipo de irregularidad en todo el proceso. Entonces, bueno, ahí también está interesante, porque sí hay integrantes del ayuntamiento que incluso ya se han amparado. Aunque te voy a decir que puede pasar. ¿Perdón? Te voy a decir que puede pasar, que hemos estado analizando. Si el municipio determina anular ese fallo y cambiarlo, modificarlo en cualquier sentido, retirarle alguna parte del contrato completo a Red Recolector, Red Recolector puede reclamar una indemnización y están en su derecho. No sería por el monto del contrato, que creo que estipula una locura, pero tendría que ser una cantidad importante. Y ahí sí el municipio puede volver a revisar la actuación de los exfuncionarios y cargarles ese daño al erario público en un nuevo proceso. Eso sí podría ocurrir. Ah, muy bien. Porque también preguntábamos a Guillermina Valdovino si la empresa pudiera pedir precisamente el pago de alguna disfunción. Sí, eso casi es obligado. Tiene que ser negociado, pero sí tiene que indemnizar. ¿Qué te dijo ella? No, pues ella decía que no podía emitir una opinión al respecto porque solo tendría que revisar la parte jurídica o los asesores jurídicos de la empresa. El pronunciarse ella, pues ya estaría... Sí, porque ya hay un derecho a favor de la empresa. El primer fallo le otorga un derecho, esa concesión de Bárbara Botello por 20 años. Bueno, resulta que es revisable, pero hubo una inversión, ellos hicieron un gasto, van a comentar muchas cosas. Tienen que llegar a un acuerdo negociado, que sería lo mejor, porque si no es otro proceso largo, de una indemnización. Efectivamente, Hernando. Y bueno... Aquí lo que nos preocupa, y así lo escribimos en Updure Record, hoy en la columna diaria de Zona Franca, es la gran y escasísima capacidad de maniobra, la gran incapacidad que ha mostrado el ayuntamiento actual para negociar cosas, como se ve en el predio del Metropolitano, que no logran llegar a un acuerdo con un particular, que les ganó un juicio. O como se ve en el caso del estadio también. Sí, 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 efectivamente. Por eso te digo que tendremos que estar muy pendientes de cómo resuelve, primero cómo fundamenta el fallo, el gobierno municipal de León, y después las acciones que se puedan iniciar, y las negociaciones con la empresa para que haya la menor aceptación. Muy bien, bueno, pues tenemos ya la visión clarísima de la abogada responsable, residente del Tribunal de lo Contencioso, que es la vía mediante la cual inició todo esto y a donde regresa después de la sentencia de la Corte. Carmen, ¿otros temas? Otros temas, Arnaldo. Primero, comentarte que estuvo... Bueno... Qué buena declaración de Livia Deniz García Muñoz Ledo que lograste obtener ayer, ¿no? Sí, ella comentaba que todo estaba detenido, bueno, o estaba detenido. Hablamos de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Así es, Ley de Protección a Periodistas y Personas de Derechos Humanos. Todo estaba detenido por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, la periodista Irma Leticia González. Ella, Livia Deniz, decía, en el PAN estamos bajo la premisa de impulsar esta iniciativa y que ella los informes que tenía es que ya se tenía el dictamen listo. Solamente que la diputada Prisa no ha llevado o no había llevado a votación el dictamen. Pero comentarte que el día de hoy madrugaron porque no venía en el orden del día de la asociación de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables que, por cierto, sesionó en el CRIP de Irapuado. ¿Es medio simbólico después de que no le dan dinero o qué? Pues, bueno, ya no sé por qué. Está a punto de quebrar el CRIP porque el gobierno del Estado ya no lo apoya y otros municipios tampoco. Sí, y ahora, bueno, la comisión se fue a sesionar para allá. No se tenía en el orden del día el punto del dictamen, pero lo subieron, lo subió la presidenta Irma Leticia González de último momento, subió el dictamen ya para su votación y se estiró. Pero a ver, si no le está pidiendo nadie eso. Esa propuesta está muy incompleta, ¿no? Se supone que hay que revisar, Arnoldo, los términos en los que venga el dictamen porque comentaste que como grupo de reporteros, de periodistas de Guanajuato, habíamos solicitado una reunión con los integrantes de la comisión para conocer en qué términos viene el dictamen. No sabemos cómo viene. Es una mezcla entre la iniciativa del PRI, la iniciativa presentada por el PAN-PRD. No sabemos en qué puntos, pero queríamos conocerla precisamente antes de que se aprobara un dictamen. Solicitamos la reunión, no se nos aprobó, no quisieron los diputados reunirse para que nosotros conociéramos el dictamen, que somos finalmente quienes... Si hacen lo que ellos quieren con una propuesta de ley que no sirva para nada, pues eso y nada es lo mismo. La situación de Guanajuato es muy particular. Hay que conocer todos los detalles de cómo venga el dictamen. Incluso ni siquiera estaba programado en el orden del día que hoy subiera a aprobación y subió en Irapuato, ahí en el CRI, y se tiene, o tiene proyectado la presidenta Irma Leticia González llevarla a pleno, se lleva a pleno en la sesión del próximo jueves. El próximo jueves también se supone que se aprueba la reforma de la ley de instituciones y procedimientos electorales con el tema de las leyes secundarias para la reelección. Entonces, bueno, guardarán los diputados para la sesión de la próxima semana estos dos temas. Lo que sí te puedo confirmar es que ya hoy se aprobó el dictamen. Habrá que conocer todos los detalles. ¿Y se fueron a Irapuato a hacerlo? Sí, se fueron a Irapuato, porque no estaba... ¿Hubo prensa en CRIT? Sí, creo que sí hubo. Ojalá haya estado ahí Edith. Vamos a ver ahorita. Sí, sí, Edith tiene toda la formación. No conoce tampoco el documento completo del dictamen, pero sí al menos las declaraciones que dio la diputada Irma Leticia González Sánchez y creo que también declaró el diputado panista Guillermo Aguirre Pópez. Y también había la idea de que desde la propia presidencia de la Junta de Gobierno no se movía mucho el tema, que el propio Héctor Jaime no le haya puesto interés. No, no, no. Nada más los discursos, estamos comprometidos con la libertad de expresión, pero un tema, por ejemplo, como la elección, que están todos muy involucrados, todos los legisladores, que son de ahí... Bueno, pues esa es la chuleta, esa sí les importa. Exacto. No se vio el mismo interés. Pero bueno, ya más adelante todos los detalles también en el portal sobre este dictamen, que ya lo tenemos, está confirmado, ya está aprobado el dictamen y que pudiera estar pasando a pleno en la sesión del próximo jueves. Muy bien, Carmen. Y también comentarte, precisamente, Arnoldo, que hoy en Junta de Gobierno y Coordinación Política se aprobó, primero, rechazar la solicitud que había presentado la diputada del Verde, Beatriz Manrique Guevara, para que se revisara los contratos y la construcción del campo de... Sí, del Estadio Domingo Santana. Sí, del Estadio Domingo Santana. Se rechazó en Junta de Gobierno, pero lo que se aprobó fue instruir a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que en el 2018 revise los contratos y la construcción del estadio. Es decir, la propuesta que hace Beatriz Manrique es que se revise ahora puede ser pero se va a instruir para que en el 2018 la CEC lo pueda revisar. Esto, pues, a mí me da la lectura... Patear el bote. Primero van a hacer que revise la Contraloría de León que ya... No siempre dicen que las cosas en tiempo real para que no vayan... Bueno, pero si pasa como escudo también, Carmen, pues va a ser más de lo mismo. Ahí el tema es que no hay convenio de arrendamiento y hay dinero público por medio y eso a la postre puede generar un grave problema. Exactamente. Pero, pues, para el Congreso del Estado o para la mayoría panista, porque se aprobó con la mayoría panista, este tema debe ser revisado hasta el próximo año. Hace una pasada que Jaime Ramírez Barba anunciaba que iban a votar y encontrar el dictamen. No nos decía por qué, porque eran unos aspectos muy técnicos y que... pero que íbamos a conocer el dictamen. Hoy finalmente dice la propuesta de Beatriz Manrique que no va, sí va a una auditoría, pero hasta el 2018. Eso por uno... Pues eso es normal, esa no la tienen que ordenar. Pero, aparte de la ordinaria que haga la CED, le van a instruir que haga una específica a la construcción de... y los contratos relacionados con el estadio Domingo Santana y, bueno, los contratos entre el municipio y los bravos de León, la asociación del equipo de béisbol. Entonces, eso por un lado comentarte y por el otro también mencionarte que los diputados no están en suspenso los de oposición PRI, Verde y PRD. Los que abandonaron la sesión el jueves pasado no saben si se les va a descontar o no se les va a descontar el día. La decisión la va a tomar el día de mañana el presidente de la mesa directiva, Alejandro Náuz. No creo que les impacte mucho que les descuenten un día. Pues, comentaste que... Económicamente no. Metieron los diputados un escrito para que no se les descontar el día. Sí, los diputados del PRI, PRD y Partido Verde metieron un documento solicitando una justificación pero ellos justifican su ausencia comentando que fue por cuestiones políticas, que por el no cumplimiento de acuerdos. Entonces, ahora la Dirección de Apoyo Parlamentario está revisando si son válidos sus argumentos para poder... Y le van a preguntar a Héctor Jaime, ¿no? Sí, claro. Como el Contralor de León le preguntó a Héctor López. Muy bien. Exacto. O luego entrevistamos hoy a Alejandro Alcabarro y le preguntábamos qué decisión va a tomar. Y entonces él decía, como dice Héctor Jaime Ramírez, pues, sí tienen que debatir desde el Pleno. Y como dice Héctor Jaime Ramírez, también es válido que los diputados hayan salido, ¿no? Todo es, como dice el diputado Héctor Jaime que esté enojado con los que se salieron. Ajá, aunque en teoría tendrá que ser el que tome la decisión el diputado Alejandro Navarro que es el presidente de la mesa directiva. Bueno, pero Carmen, eso no lo creemos ni tú ni yo, ¿no? No, pues no, pero lo que dice la ley es que él es el que tiene que decidir. Mañana se decide si les descuentan o no a los diputados que abandonaron la sesión el jueves pasado. Entonces, bueno, comentarte que es, a gracias a las cosas, es una información más... Va a escuchar qué dice Héctor Jaime, va a tomar la decisión y luego se va a ir a una comida de los amiguitos. ¿Dónde? Y luego se va a ir a una comida de los amiguitos. Ah, sí, ¿verdad? A retratarse. Exactamente. Así es, Arnoldo. Y bueno, pues esta es la información más relevante el día de hoy en el Congreso del Estado. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. ¿Cómo se vivió ayer la jornada de duelo donde nosotros estuvimos pues con la página, con un mensaje de protesta? ¿Cómo funcionó esto allá? ¿Qué te comentaron las gentes que nos leen comúnmente? Pues lo primero que me preguntaban era que estaba haciendo yo trabajando, ¿no? Era un paro activo. Sí, les dije, es que sí estamos trabajando, vamos a publicar más tarde. Pero bueno, primero comentarte que cuestionábamos al gobernador sobre los asesinatos y él solamente decía que se debería respetar la libertad de expresión, pero cuando le preguntaban si se debería también ya presionar al Congreso del Estado para que sea una ley que verdaderamente proteja el ejercicio periodístico, él dijo pues ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, y se fue. Se refería que ya se tiene que ir porque ya se anda acabando el sexenio, Carmen, no te ocupes de otras cosas de pensar. Sí, verdad, no era la... Y probablemente tenía que ir a rezar porque las cosas no están funcionando mucho. Sí, sí, ¿qué tal? Y bueno, eso comentarte primero y después, bueno, algunos diputados hicieron pronunciamientos, por ejemplo, Eduardo Ramírez Graja solidarizándose y diciendo que sin los medios de comunicación, sin la libertad de expresión no se podía hablar de la democracia, un mensaje similar que daba la diputada Lidia Demis García Muñoz Ledo. Entonces, bueno, comentarte que al menos en el discurso hay una solidaridad, pero pues esto va más allá del... Márquez no estuvo entonces hoy en la Conago, ¿verdad? Tenía visita aquí del secretario de Turismo. Sí, pero no fue. Creo que sí se fue a la reunión de la Conago y el gobernador... Ahí se iba a hablar de eso precisamente. Los mecanismos de protección a periodistas, discursos también. Sí. Bueno, y el secretario de Turismo no toca a Guanajuato, Enrique de la Madrid. Está en Dolores, está en León, creo que ya estuvo en León. Pero Guanajuato no, ¿verdad? Sí, vino hoy a Guanajuato, estuvo en un evento del Teatro Juárez, pero ese lo cubre mi compañera Tere Segura. Bueno, pues ya lo dejamos. También es precandidato a la presidencia de la República, seguramente la información fluirá por ahí por alguna parte. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Le informo...